Música De 6 de la mañana Y tremendo Tremendo Y el tema es que Yo quiero Tu sabes que yo quiero dejar la medicación Porque me han subido las defiendas 678 Estoy estupendamente Entonces claro La discapacidad se me caduca El día 7 de julio Y la tienen que renovar Entonces el trabajo va a ser hasta el día 7 Y cuando renueven Igual me pueden coger Pero lo que yo no quiero Aquí el problema de Europa es que Entre más medicación y entre más chungo estés Te dan trabajo Si Ay tremendo Tu me ves bien Que tal me ves bien Aquí trata como de interrumpirse Es que yo estoy de cabeza Ya estoy loco también Oye con ganas de estirar Que por qué tengo esa sensación Será que mañana empiezo a tocar mi mes De junio Y tengo esa sensación De dejar Estirarlo todo Por la ventana Y perderle por allá en el Amazon ¿Por qué da esas sensaciones así? Pues muchas veces Si has tenido Estados como Como tristes O depresivos A veces da esa sensación De salir uno corriendo De donde está Como dicen acá O decimos Mamá uno de todo O sea a veces uno quiere salir Pero son espacios Que uno tiene así Feos A mí cada año Me da así algo raro Que digo Uy no 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 Y eso que yo estoy bien O sea bien en cuanto Al estado de ánimo y todo Pero sí Sí conozco esa sensación Es feísimo Pues si me miras así Ahí está bien Yo te veo de cabeza Pero no importa No ya está Era yo creo que el paño No no El paño no es mío Pero he girado Ahora te veo bien Eso ya está bien De cabeza Pero bien Ahí está bien ¿Qué quieres que trajemos hoy? ¿Has tenido Desesperos Delirios ¿Qué has tenido así feo? No lo más feo es Mi tema de relación Con el Javier Sí Que él ya me dio El ultimátum Bueno Él ya me dijo Que de convivencia Nada conmigo Pero tampoco me suelta Porque supongo Que para él Es un cargo De conciencia Dejarme del todo Tirada Bueno Por lo menos Ha sido Por lo menos Ha sido sincero O sea A veces yo creo Que les va a ir mejor Así De pronto Hasta son más felices De verdad La gente miren Dice Hay un dicho por acá Si quiere separarse La novia Cásese O váyase a ir con ella Y se acaba todo Sí Juan Pero entonces Yo lo que quiero Yo quiero que tú Me comprendas Es que Yo estoy en un proceso De soledad ¿Sí? La soledad A veces impuesta No es muy buena Porque se convierte Llega a un punto Que estoy aislada Y más aquí En este sitio Donde yo me encuentro Sí Entonces yo lo que quiero Trabajar es el punto De las relaciones Porque es como Si fuera cármico Como que yo siento Siempre el abandono Y no es así Sí porque hay gente Que te Que está contigo Pero hay esa Hay esa sensación Pero es que Aquí En la vida En País Vasco Es muy dura Porque tú sabes No sé si sabes Algo de País Vasco Pero Solo tengo que decirte Que son muy cerrados Y aquí todos van en piña Y aquí Yo no tengo vida social Ninguna Y mucho menos Si no salgo de discoteca No bebo No fumo Pues menos Menos Claro Claro Y entonces estoy Me he quedado sola En el piso Con mis dos gatos Y ahora Del trabajo Al gimnasio Del gimnasio Al taller Y eso Se ha vuelto Un triángulo Y entonces ¿Qué pasa? Que cuando viene Este pobre hombre Yo estoy toda emocionada Yo estoy Que Con falta de más cariño Amor Y que me apachuchen Y tal Y yo no era así Pero Desde que Estoy con la medicación Y desde que estoy aquí Y me siento como el pollo Solo abandonado Claro Es que Los medicamentos Tienen también efecto Tienen un efecto Eso aunque uno no crea Porque eso es como cuando Uno mete químicos Naturales Como las drogas ¿No? Los Los psicotrópicos Entonces Esas sustancias Inhiben otras Activan unas Pero inhiben otras Entonces viene la euforia ¿Cierto? Y después de la euforia Vienen estados depresivos Sí Entonces Es una posibilidad Que los medicamentos Que tú estás tomando Que aquí también Los llamamos drogas Que son los mismos medicamentos Posiblemente Estén haciendo Un efecto secundario Claro ¿Cierto? 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 Ahora Quizá antes Tú Estabas más tranquila Estando sola ¿Cierto? Quizá Pero al perder Uno de dopamina Al perder Pues Esos Neuropéptidos Que son súper importantes Para el bienestar Uno llega A sentirse así Como tú dices Porque Hay un desequilibrio Químico Y eso Influye en las emociones Eso hablando Desde la neurociencia ¿Cierto? Si nos vamos A la Neuroemoción O a la Biodescodificación Es posible Que tú Te estés Abandonando mucho Porque Te pierdes Valor Íntimo ¿No? O sea Tú te desvalorizas ¿Pero tú ¿Cómo me ves Ahora Después de De tantos días Sin vernos? ¿Cómo me ves? Porque yo me estoy Trabajando Sí Pero te veo Triste O sea Sí O sea Como un bajón Esa es la palabra Hombre es lo del niño El haberse ido También Eso Y el marido Que acabé de darme cuenta Que le dio paro cardíaco ¿A quién? A Javier A mi ex marido ¿Le dio paro? Ahí A José En la prisión Porque cuando Yo Él me llamó Y yo le puse Le dejé ver Todo lo que estaba pasando Y que tenía que meter El hijo En una casa Ese hombre Le dio Supuestamente Un bajón A su seguro Y le hace Más de un mes Que no me llama Claro Y cuando le da Un paro cardíaco Es porque Pues él quiere Mucho a su muchacho ¿Cierto? Y Y ahí es donde Uno dice El corazón De su hijo O sea Es como la esperanza Es como Lo que le da Ganas de latir Lo que le da Ganas de vivir Su chino Su muchacho ¿Cierto? Entonces Se le enferma O se va Y el niño Por allá Yo por ejemplo Si estoy de acuerdo Que él esté allá Porque de todas maneras Él se salió de la norma ¿No? Y Y Y Él ya Volviéndose loco Como está Pues vuelve loco A todo su entorno Y allá Posiblemente Eso le sirva Como experiencia Muchos Salen bien Si Por lo menos Está vigilado Está controlado Y está En un proceso De rehabilitación Eso es positivo Uno como papá No sabe manejar Esas cosas Aún Uno siendo Psicoterapeuta Hipnoterapeuta Siendo el santo De Job Siendo El mismo Jesús Si tuviera Jesús Un hijo Él tampoco Hubiera podido Con su propio hijo Porque Nadie es profeta En su tierra Ni siquiera El mismo Dios Porque el mismo Lo dijo ¿No? Entonces Entonces es difícil Estar en En la situación Ya a nivel familiar Uno puede ayudar A mucha gente Pero acérquese A su hijo A ver si puede ayudarlo Es el que menos Le cree a uno ¿Cierto? Entonces Él allá Puede tener Mayor apoyo Y conciencia ¿No? El alejarse El estar así Ya en una situación Que es De mucha reflexión De pronto le pueda servir Pues ¿Cuánto tiempo Quieres que trabajemos? Para yo Tener en cuenta El reloj Si Hasta las ocho y media O sea Una hora y media Hora y treinta Listo Aquí Entonces aquí son Las doce y veintidós Hablemos de doce y media A las dos A las dos Estamos cerrando Sesión entonces Listo Porque aquí son Las Espera te digo Yo necesitaría Terminar Aquí son Las Ya las siete y veintidós Y yo decía Para acabar Ocho y media Aquí son ¿A qué hora son? Las siete y veintidós De la tarde Y aquí son Las doce y veintidós O sea Son siete horas De diferencia Aquí terminaríamos A las dos Y allá a las nueve De la noche Nueve Según esto Tenemos una hora y media Tenemos dos horas ¿Cómo es? Doce y veintidós Ah Dices hora y media A las ocho y media Sí Sí Ocho y media Porque es que a mí Ocho y media Porque Entonces aquí yo Cuando tenga dos de la tarde De una vez Ya estoy midiendo tiempo Y terminamos la sesión Es que me parece Que a las nueve A las dos de allá Son nueve acá Aquí a las dos Ahí sí Doce y veintidós Claro Porque Hablemos que sean Las doce y media Y que allá sean Las siete y media Más hora y media ¿Cuánto es? Las nueve Vale, allá Sí Porque es que aquí A mí Sería para acabar Ocho y media Ocho O nueve menos cuarto Nueve menos cuarto Entonces aquí terminaríamos Faltando un cuarto Para las dos ¿Listo? Sí, sí Mejor Haces ese favor Bueno Yo estoy pendiente Aquí de la hora Me emociono mucho Cuando estoy en terapia Pero Pero yo estoy pendiente Porque a veces se me olvida Bueno Entonces Ubícate ¿Qué tengo que hacer? Ubicarte Lo más cómoda Que tú quieras Pero no Me puedo quedar Así de sentado O me tengo que acostar Pues a mí me gustaría Pues acostadita Porque de todas maneras El cuerpo se relaja más Y quedas más tranquila Se puede en silla también Pero es mejor eso Acostadita Y el teléfono Que no quede muy lejos Que no quede muy lejos Para que tú me escuches bien No importa No importa Que esté un poco oscuro ¿No? No, no importa No importa Igual empiece a sonar O algo Porque a veces Entre los WhatsApp Estás con computador O con teléfono No teléfono Porque no tengo ordenador Entonces el computador El teléfono Desactivale El WhatsApp O bájale sonido O déjalo en avión No sé cómo Para que si llega un mensaje No te interrumpa ¿Y se puede dejar el avión Estando nosotros así? Creo que sí Sí, por lo general Haz el intento Y si se desconecta Yo te aviso Vale Me parece que Pero creo que sí No sé si No sé si No sé si Gracias por ver el video. 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 Y me escuchas. Ningún ruido. Ningún ruido te va a interrumpir. Ninguno. Ningún ruido te va a interrumpir. Pero la respiración. La conservas. ¿Cómo estás. ¿Cómo estás respirando? Sentirás. Sentirás el cuerpo. ¿Sentirás el cuerpo? ¿Sentirás el cuerpo? Sentirás el cuerpo. Y desde el corazón. Y desde el corazón nos darás respuestas. Uno. Uno. Sientes cada vez más relajada. Más fuerte. Dos. Dos. pulmones. Dos 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 pulmones. muy relajado. Tres. Te sientes en paz, tranquila. Tus ojos muy pesados. Tu cuerpo muy tranquilo. Tu corazón totalmente relajado. Cuatro. Cuatro. Sientes una paz inigualable. Y toda esta información queda muy grabada en ti. Esta tranquilidad queda en ti. Es agradable. Es muy agradable que tú te escuches. Es muy agradable cambiar de información. Al tú cambiar de información, tu ADN es intervenido. Sigue respirando. Sigue viendo los colores. Sigue escuchándome. Y sigue esa paz. Esa tranquilidad. Ese bienestar que estás sintiendo en este momento, que tus células lo agradecen. Y tu sistema inmunológico es más fuerte. Se va reestructurando. Y la tranquilidad se va alejando. Cuatro. Muy relajada. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy tranquila. Muy tranquila. Tu cuerpo muy liviano. Muy profundo. No sientes nada. Así los gatos salten. Así estén encima de ti. No lo sentirás. Porque tu cuerpo está totalmente en paz. Tu cuerpo entra a esa dimensión de tranquilidad, de bienestar. Cinco. Muy tranquila. Los colores cada vez más brillantes. Seis. Y tu cuerpo cada vez más brillante. Más sano. Se estructura. Y abandona lo que no debe de estar ahí. Seis. Seis. Al llegar a diez. Recordarás tantas cosas que tú ignoras. Tantas causas de algún problema. Y lo vamos a entender porque vamos a discernir desde la comprensión de nuestra historia. Siete. Siete. Muy relajada. Muy tranquila. Solo ves esos colores tan brillantes. Y tu respiración extraordinaria. Es vida. Oxígeno. Color. Grandeza. Ocho. Ocho. Escucha el silencio. Y mi voz. El silencio. Y mi voz. Y eso te lleva a una tranquilidad. Que tu inconsciente guarda este estado y te gusta. Y estés donde estés, así haya el ruido más grande, pues no te va a molestar. Porque tu interior está en paz. Nueve. Nueve. Pasan muchas imágenes de toda tu historia, comprensible o no comprensible, de esta vida o de otra. Y no vas a censurar lo que no conozcamos. Porque son recuerdos que quizá están ahí. Y pasan todas las historias. Diferentes formas. Diferentes vidas. Quizá en diferentes planetas has vivido. Y de ahí vamos a elaborar tu sanación desde esa historia. Vamos a ese sentimiento de soledad. Donde al llegar a diez, llegará la causa de ese sentimiento de soledad. Quizá esa causa no sea de esta existencia. Sino la traes de otra. Para que en esta existencia lo entendamos y se aleje ese sentimiento. Diez. Muy lento va llegando la explicación de dónde se origina esa causa, ese sentimiento de soledad. El original. El que necesitamos transmutar. Y todo tu cuerpo totalmente brillante, lleno de luz, de alegría y de paz. Cuento de uno a tres. Y ya viene la respuesta. ¿Dónde viene esa causa, ese origen del sentimiento de soledad? Uno. Dos. Tres. Me vino la imagen de un hombre. Es como si fuera mi padre. Revísalo si es tu papá. Míralo bien. Así no se parezca. Porque puede ser de otra existencia. No, no lo conocí cuando era joven. ¿Conociste a tu papi? Solo dos semanas. Solo dos semanas. Ok. Mira bien a tu papi. ¿Qué están haciendo? ¿Tú qué haces? ¿Qué edad tienes? No, ahora mismo no veo nada. ¿Se fue la imagen de tu papi? Se fue, sí. Volvamos a esa imagen. Cuento tres. Y volvemos a ese recuerdo. Uno. Dos. Tres. Y llega muy fácil. Ese recuerdo. Llega. Es que no lo siento, pero no lo veo muy nítido. No importa. O sea, lo siento que es por el lado de él, pero no lo veo nítidamente en mi médico. Bueno, no importa. Posiblemente seas tú más kinestésica que visual. Siéntelo. Sentirlo, sí que lo siento. Escucha. Escucha y siéntelo. Cuando tú lo conociste, ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuándo usted fue? ¿Cuándo? ¿Tú solamente viste dos semanas a tu papi? Solamente lo vi una vez para el sitio en un bar para conocerme y mi madre no quería porque mi padre fue muy malo. Bueno. Según ella fue muy malo y yo soy producto de la violación. Eso. ¿Tú como niña extrañas a tu papá, sea el que haya sido? Allá en tus archivos extrañas el abrazo de tu papá. Sí, pero la sensación que me dejó en estos días no fue muy buena. ¿Qué te dejó? En el fondo cuando estaba con él sentía que ocurría algo y tenía miedo y de hecho en esas dos semanas a mí me lo mataron. Ok. ¿Tú qué edad tenías? Catorce años. ¿Tú ya sabías que eras producto de una violación? No. No. Y todos los rumores, ¿tú qué opinabas de tu papá? Que como no me estuve con él a esa edad, lo único que yo veía era todo muy mal. Sí. Y él me dijo que yo iba a ser como él y que yo iba a sufrir mucho. Echó de la casa porque mi abuela me dijo una mentira, porque estaban todos locos, porque me fuera de ahí, porque él estaba pasando muchos problemas, ya le perseguían. Ok. ¿Tú qué sentías cuando sucedía todo eso? ¿Rechazo? Yo cuando me recorté una vez de sus piernas, de mi cabeza sobre sus piernas, le dije, le decía que hablaras de mi madre, le dijo que había estado muy enamorado, que él ya había buscado un tiempo en Bogotá, pero que mi otra familia de crianza no le permitieron verme. Y, pero había momentos que su contacto sentía como cierto rechazo. Ok. ¿Cómo? Me sentía porque él estaba muy enganchado también a las drogas. ¿En qué te afecta tú siendo niña, 14 añitos, en qué te afectó ese no reconocimiento con cariño? ¿Te sentías sola? Sí, mucho. Siempre. Siempre. La niña ya creció. Tú sabes que nada permanece, ¿no? Hasta las emociones tampoco permanecen, a no ser que en el inconsciente se guarde. Vamos a evaluarlo de tu papá, para que tú entiendas que en esta existencia ya te tocó estar sin papá. Tú tienes 14 años. Yo te estoy hablando desde la conciencia. Pero no soy yo. Yo soy solamente el vocero. Entonces mira a la niña. Escucha lo que tú le vas a decir desde otra dimensión, para que ella no sufra. Porque está afectando esta dimensión. Entonces, dile a la niña que ya ella tiene que entender que en toda esta existencia no hay papá. Así exista en carne y hueso. Pero que eso también va a ser bien para ella. Porque está protegida. De una u otra manera, está protegida. Dile a la niña que revise todo su futuro hasta hoy. Y que nos cuente qué ha aprendido el no tener papá para que lo deje ir. Porque posiblemente, si hubiese compartido con el papá era para perjudicarse. Así como el papá decía que va a ir mal en la vida. En otras palabras, está diciendo tú eres mi imagen pero va a ser peor que yo. Entonces, desde ese postulado evalúa si estuviese viviendo con el papá quién sería hoy. Y la niña de todo. Veamos ese universo donde la niña comparte con el papá. Y vamos al futuro quién sería hoy. Uno, dos, tres. Si tú me dices quién sería hoy. Tú. Ha venido que sería una prostituta. ¿Cómo me dices? Hubiera sido una prostituta. Listo. ¿Y qué hay detrás de la prostitución? Un mernugo. Sí. ¿Qué más? Un maltratador, un abusador. Bien. Sigue escarbando. ¿Qué más estaría detrás de esta niña estando en ese estilo de vida? Nada. Hubiera sido usada por todos los hombres y me la sirvió muy sufrida. De hecho, no hubiera salido ni de Colombia. ¿Y drogas también? Sí. Todavía me es que sí también. Mira todo lo que puede suceder en esa vida. Míralo, revísalo bien. La realidad de esa dimensión donde tú ya siendo prostituta conviviendo con tu papi. Mírala bien y me dices ¿y cómo estaría hoy? ¿En dónde estaría? ¿Y cómo estaría hoy? ¿En dónde estaría? a tu edad hoy desde esa posibilidad desde ese universo ¿tú la ves viviendo en la calle o viviendo bien? Viviendo bien pero muy mal tratada psicológicamente. entonces dile a la niña dile ¿qué aprende en este momento que vio un futuro de otro universo? Que allá está sucediendo eso y que ella no escogió ese estilo de vida porque no le tocaba. ¿Qué aprende? ¿Qué aprende en cuanto a no estar con un papá? O sea está haciendo mejor pero ¿qué aprende? A ser muy luchadora A entender las debilidades de los hombres ¿A qué me dices? A entender las debilidades de los hombres tener compasión Dice que a tener más amor para mí amor propio Bueno ahora dile a la niña que evalúe esta posibilidad cuántica ya en España ¿Cuál prefiere? Si estar con el papá o no vivir con él e irse para España Entonces dile que escoja porque la posibilidad que va a escoger ahí en este momento pues es superior a la que se le presenta con el papá que si quiere irse para España y que vea todo el futuro hasta hoy para empezar también a corregir cosas para el bienestar Sí, España España Entonces dile que se desconecte del papá porque posiblemente en ese momento ella en su inocencia sabiendo que pues el papá era rudo que se desconecte y que no sienta rechazo ni soledad porque sí hizo falta el abrazo del papá pero era una mala opción porque el papá estaba muy contaminado Entonces dile que tiene todo el derecho de amar la esencia del papá La esencia es que pues que por lo menos tiene un espíritu y en su origen es bueno pero ya al estar en esta existencia pues se hizo bárbaro ¿no? Entonces que ame el espíritu bueno del papá y que deje ir y que lo deje libre mejor dicho y que se llene de amor y que perdone al papá contaminado que lo perdone porque él quizá su niñez fue muy dura pero no quiere decir que uno vaya a vivir con personas que no cambien no dejarlo ya libre y que no se sienta sola ¿por qué? porque es un sentimiento simplemente es una sensación pero tú nunca estás sola nunca has estado sola y tú lo sabes aún nosotros nacimos para cuidarnos no para que nos cuiden porque el día que no hay un bastón que nos cuide o que nos permita apoyo entramos en crisis entonces cuando nosotros somos más independientes somos más creativos más fuertes porque toda nuestra creatividad se dispara para bien y tenemos un cerebro con una información extraordinaria para salir adelante en cualquier situación y cuando hay dependencia nos limitamos más dile a la niña si ella quiere depender más o usar todos sus recursos para salir adelante esté con alguien o esté sola aunque la soledad no es chiste porque nunca estamos solos bueno entonces primero al dejar ir a a su papá que inconscientemente pues le hizo falta porque la figura paternal pues es necesaria aún la maternal las dos figuras son necesarias pero no como necesidad sino como experiencia pero en esa existencia tú quisiste aprender pues no convivir con tu papá y poner todos tus recursos a favor tuyo no es a favor de nadie más es a favor tuyo entonces despéndete de tu papi déjalo ir déjalo que siga su historia a él le corresponde seguir su proceso de crecimiento individual mientras no tenga conciencia pues él sufrirá pero tú como tienes conciencia pues no vas a repetir nunca lo que tu papá te dijo que tú ibas a sufrir o te iba a ir mejor peor que él entonces no creas eso silencia esa palabra esas palabras que él te dijo que tú recuerdas siléncialas bajas el volumen cuando él te dijo eso y ahora solo escuchas diciendo a tu papi hija mía yo me he equivocado quizá no te quiera pero no vas a repetir mi historia vas a hacer lo que yo nunca hice vas a ser próspera feliz nadie te perseguirá y serás tan bien en conciencia que vivirás en bienestar y no sentirás mi soledad no te sientes sola porque esa soledad es la mía como papá pero no te corresponde a ti yo siendo tu papi te dejo ir y en espíritu estamos en contacto yo te escogí como mi hija hayas venido como hayas venido hayas sido concebida como hayas sido concebida yo te escogí como hija para aprender desde mi barbarie que esto no se hace y tú te doy gracias porque tú te prestaste para que yo cumpliera mi misión y para yo aprender del error entonces te doy gracias en espíritu estamos comunicándonos a diario pero hablando de un espíritu limpio no un espíritu contaminado así que hija mía entiende desde el espíritu toda tu existencia entiende desde el espíritu la barbarie en que nos ha tocado vivir pero como tú entiendes tu vida va a ser más cómoda más sabia con mucho bienestar en espíritu yo tu papi te abrazo tú me abrazas y entendemos bien lo que nos ha sucedido entonces chao hija chao hija mía estoy hablando a través de Juan Guillermo y no tengas miedo porque los miedos también eran míos no son tuyos los miedos eran de tu mamá no son tuyos y saca en este momento todo lo que nosotros como padres te dejamos que nos sirva cuando estoy así no quiero que nos vayas pero sé que te tengo que soltar ¿cómo? ¿qué me dices? digo que por momentos me quiero ir ahí con vosotros en momentos te quieres ir del mundo de esta existencia de esta dimensión porque me encuentro por momentos cansada mira yo te voy a seguir hablando a través de Juan Guillermo si tú un ejemplo no transformas tu realidad quizá tengas que volverla a repetir tú estás en un examen aquí en la tierra todos estamos haciendo un examen para aprender quisimos venir por voluntad y si no pasamos el examen vamos a volver entonces estudia bien en esta universidad planetaria y salir adelante y nos iremos en el momento justo pero no por causa de nosotros sino porque ya el espíritu pide el viaje continuar el viaje ahorita sigamos estudiando yo sigo estudiando desde mi desgracia quizá me toque repetir el año pero tú no lo vas a repetir o los años o la existencia entonces llénate en este momento saca ese cansancio mira cómo sale dime por dónde sale ese cansancio toda esa desesperación todo lo que no te deja ser lúcida sale por la columna sale por la columna y hacia dónde se va hacia abajo y cómo es lo que sale negro envíalo para envíalo para el centro de la tierra y me dices cómo es el centro de la tierra veo una bola y con una luz blanca al medio listo ahí en ese momento se está abriendo un portal que es el que recibe todo lo que está saliendo que te está haciendo daño sale la tristeza sale la contaminación que tú en algún momento adquiriste por ignorancia por ingenua por confiada y ese sentimiento de abandono también mira que no que salga de tu cuerpo también y está saliendo por el segundo chakra eso reúne todo eso y va yendo a esa luz que es un portal que se va para otra dimensión para otro universo para otro multi universo y nunca volverá a ti y esa tristeza de tu hijo también sale porque en últimas es una decisión que tenías que tomar porque le va a pasar lo mismo que a ti si hubieses vivido con tu papá tu niño allá va a crecer allá va a caer en cuenta el valor tuyo cuánto vale la mamá entonces en ese portal se va yendo todo eso también se está saliendo todo el dolor que siento por no estar con Javier bueno no por no estar en tal estado eso pero eso quedas libre eso es una esclavitud no Javier sino esa emoción es una esclavitud entonces no seamos esclavos de las emociones y aún de los sentimientos que nosotros queremos que sea así porque hay que respetar la voluntad de Javier ¿cierto? entonces que no quede nada nada de esa oscuridad en tu cuerpo en la medida en que va saliendo todo esto tú ves que se va por ese portal y tu cuerpo va tomando un color violeta y ayuda a transmutar todo esto y ese color mira cómo se acrecienta con un color verde de la prosperidad de una prosperidad económica de una prosperidad intelectual prosperidad psíquica y de todas las prosperidades que integran al ser y tú te sientes y tú te sientes muy feliz en este momento porque te estás liberando creo que el dolor ha cesado un poco ya eso si quedas no dejes nada de dolor y eso no quiere decir que no ames no tú lo amas tú amas a tus seres queridos sino que los deja más libres no los atas inclusive tu hijo inclusive tu papá los amigos hasta tú misma no para que te abandones pero sí para que abandones todo lo que tú misma has construido de dependencias cuando estés totalmente limpia me avisas y sólo captas amor propio y ese amor es tan constructivo hacia ti misma que es una fuerza extraordinaria que te saca adelante y todos los proyectos que tú tengas una fuerza y todo sale adelante mucho mejor ¿dónde está ubicada esa luz? ok revísala bien si está llena de amor aunque tiene tiene el símbolo pero mira a ver si sí pregúntale quién es si la diosa y pregúntale si sí es la diosa que tú dices si es ese ser de luz bueno pídele aprovecha que está ahí pídele si quieres consejo pídele que te ayude en lo que tú quieras aprovecha y si ella puede intervenir que intervenga de una vez y tú me dices qué estás diciendo qué le preguntas y yo te escucho no más y cuando termines con ella y con lo que te puede ayudar para transmutar y para la sanación ya tú me dices para yo poder seguir pero me vas diciendo qué sucede qué hablan qué pasa qué en qué te está ayudando cómo te está ayudando etcétera cuéntame simplemente la estoy me ha dejado ver porque he estado meditando estos días y me estoy pidiendo fortaleza para transmutar todo todo este dolor todas estas dependencias me ha dicho que sí nada más dile que ya que estamos en esta dimensión que de una vez haga todo el proceso otro tiempo no tiene que ser ya estoy diciendo que le doy permiso para que actúe sobre mí eso tú me vas describiendo qué está sucediendo cómo actúa me ha dicho que no es que la actúa sino que yo misma actúo a través de la fe ok sí por lo que también respeta más fe ok dile que en qué sentido de la fe porque es algo muy general en qué segmentos tú tienes que tener más fe la certeza en confiar en mí misma en mis en mis propias posibilidades entonces de una vez tú busca por qué a veces no crees en tus posibilidades y de una vez entrégale a ella para que se lleve eso y te llenas más de confianza porque me desanima porque te desanimas ok busca que te desanima el entorno sí las personas porque el entorno ¿por qué es un carácter demasiado frío y cerrado para mí ¿por qué las personas? que me parecen muy cerradas frías muy materialistas recuerda que nosotros cambiamos nuestro universo cambiando nosotros entonces tú te vas a llenar de amor para la gente de amabilidad de sonrisas y eso desarmará a muchos que necesitan una sonrisa de otros quizá de inmediato no van a actuar pero llegará el momento en que ellos van a darse cuenta que hay personas felices y automáticamente tú contagias a estas personas entonces tú no te vuelvas como ellos porque entonces tu entorno se convertirá igual al de ellos si tú cambias cambias tu universo entonces llénate de amor llénate de confianza llénate de sonrisas y mira ahí a la diosa cómo te da todo eso también te incrementa porque ella sabe que tú lo quieres recibir y tú vas a ayudar sin querer queriendo muy indirectamente a que estas personas conozcan también la sonrisa conozcan que hay gente feliz en entornos hostiles en entornos fríos ahora los vascos inconscientemente inconscientemente en ese nombre viene el asco entonces tú no vas a sentir asco ni de ti ni de nadie porque el nombre tiene una información bárbara que está en el colectivo del país vasco muchos no quieren ser vascos hoy en día y ellos nos explican por qué entonces rompe también en tu inconsciente esa relación de vasco con asco y tú vas a ver vasco como algo con orgullo porque tú de todas maneras estás ahí el país te acoge y empiezas a sentir más bien un amor muy grande por por lo vasco porque es un país que te ha dado los brazos y la gente es fría no porque quiera es porque ellos no saben que en el inconsciente hay una información que les ha hecho daño como tú tienes ahorita toda la conciencia abierta pues vas también a explicarle a muchos sobre esa información equívoca que el inconsciente ha recibido del vasco y si algún día quieres irte de allá pues te vas pero te vas llena de amor y de felicidad con una conciencia muy diferente de aquel país o de aquel lugar ahora mira como tu cuerpo está lleno de amor y eso repele todo lo que es desamor no entra a tu conciencia no te contaminas y eso te llena de felicidad porque tú tienes la oportunidad de ir a esta dimensión donde nos encontramos y entender muchas cosas que conscientemente nos entienden mira como alumbras y mira si quedan residuos fuertes de resistencia triste porque a veces la tristeza también se resiste porque no quiere abandonar un cuerpo por el mismo apego revisa tu cuerpo si hay todavía esas tristezas ese sentimiento de soledad ese desánimo se manifiesta en un pequeño dolor ahora a nivel del tercer chakra en cual chakra está el dolor en la parte de atrás de la columna a un pequeño del tercer chakra tercero pero lateral al lado derecho revisa como es ese dolor es leve es como es leve con una sensación de que se está saliendo ok ayúdale a salir con amor todo ese dolor y ese dolor se va convirtiendo en otra energía de mayor calibre o sea ya no es dolor sino es gozo y se va libre y tranquilo ese dolor y si has tenido dolor de espalda se van los dolores de espalda y si has tenido algún dolor en el cuerpo pues de una vez se va abandonando todas esas sensaciones y vas reestructurando de una vez todo lo tuyo se está yendo ¿a dónde se va? sale sale hacia abajo más abajo de mi cama del suelo por la tierra envíalo allá mismo a ese portal del centro de la tierra y que todo se vaya lleno de amor para un lugar lleno de amor para que también ellos transmuten la vibración baja a una vibración alta para que no se le peguen a otro cuerpo a otro espíritu o a otro ser y que se vayan libres y siendo independientes cuando ya no quede nada de ahí me avisas y en ese portal que está abierto solo salen cosas para allá o sea entran cosas en ese portal pero nada sale para acá ok ya se cuento ok revisa de nuevo tu cuerpo revisa tu cuerpo emocional como lo ves mejor revisa tu cuerpo astral energético mejor más ligera más ligera revisa si hay algo que tenga que salir que no identificamos igual tiene que salir todavía un poco pero a nivel mental entonces entonces revisa y la mente la loca de la casa no la dejes que te domine tú tienes el dominio de tu mente entonces en este momento de una vez que la mente desaloje lo que tenga que desalojar y enviarlo también con todo el amor allá al portal que estamos trabajando con todo el amor en la medida en que te descargas de todo esto tu cuerpo tu mente tus emociones son equilibradas son livianas y el mundo celular se transfigura y el ADN está mutando está desalojando la enfermedad desalojando la tristeza desalojando tanta cosa que en algún momento cargábamos como un equipaje innecesario estoy desalojando el virus eso desalojalo y mira como tu sistema nervioso está va a permanecer de ahora en adelante muy tranquilo para que el sistema inmunológico sea fuerte y trabaje como debe trabajar y crea todos los anticuerpos necesarios para que el virus también se vaya aunque siento una voz que me dice que para eso tengo que dejar la medicación pues entonces vamos a esa voz que te está diciendo no sé me he quedado blanco es como que es la sensación de que me dice deja la medicación que es la que me me encierra el hígado entonces como estamos hablando con el espíritu tuyo que dice tu espíritu él tiene toda la percepción y toda la verdad que dice que cuidándome mucho tendría que dejarlo en qué tienes que cuidarte yo sé en qué es pero él nos va a decir en qué tienes que cuidarte en qué sentido alimentación y pensamiento muy bien eso es lo que sí sí así es la mente no tiene que dominarte tú tienes que dominar la mente el espíritu es el que habla no la mente la mente es una herramienta solamente como como antena para poder llegar información a ti no más pero ya no vas a dejar hablar la mente solamente que sirva de antena de canalizador para que tu espíritu se comunique directamente con tu yo consciente si tú estás ahora es que más porquería al al canal que hemos abierto porque ahora duele el riñón bueno entonces todo lo que tú estás sintiendo ahorita sácalo y envíalo para allá y tú sientes los órganos como se limpian la sangre como se adelgaza se limpia el sistema el sistema inmunológico está trabajando muy bien tu sistema nervioso ya no se va a dejar llevar para estar en circuitos y en cortos circuitos más bien que colapsaría todo el sistema entonces ya el sistema nervioso entiende que en este estado tiene que permanecer y así es ya las células especializadas del sistema nervioso entienden que van a permanecer así como está ahorita tu sistema nervioso totalmente en paz tranquilo relajado y no se va a dejar alterar por nada sigue revisando ahora con Javier valora la sinceridad que él ha tenido contigo así no diga todo y valora que él ha estado contigo él tiene él tiene sus razones cierto sus temores porque quizá no quieras vivir contigo tu espíritu ahorita entiende muchas cosas entre menos obligue a una persona es que estoy oliendo mucho miedo Juan miedo de que cuéntame el dolor que ahora mismo estoy sintiendo no se si es al lado del riñón un poco más arriba porque el tercer chanza un poco más abajo dando al segundo es un dolor de mucho miedo él tiene muchos miedos a ok entonces en este momento tú estás sintiendo los miedos de javier son tuyos o de javier en conjunto porque siento el miedo de dejar el retroviral porque va a ser peor pero por toda la información que nos han metido si se han nos han dicho que si que si tú no estás con con los medicamentos va a ser peor cierto habla con el miedo llama al miedo dile que salga de ahí de ese lugar y se ponga al frente tuyo todos esos miedos que puede ser uno que está causando todos los miedos uno dos tres sale ese miedo al frente tuyo ¿cómo es? o sea me viene como un color blanco amarillo como una mancha esa mancha permíteme que se mueva pero de en un espacio donde es cerquita a ti ¿cómo se desplaza? no solo veo una luz dile a esa luz pero esa luz es el amarillo el amarillento mira como amarillo eso dile que se presente con la forma que original de él nadie le va a hacer daño que se presente como es que coja la forma que es original como un negro él tiene la facultad de presentarse con muchas formas pero dile que se presenta como un negro ahora eso dile que necesitamos la forma original de él que no importa si la cara sea diferente o rara o porque miedo no nos va a producir pero que tranquila él es un ser más que se presente como es no nos va a producir Dile que no tema, que se presente. Me viene como un bicho de un solo ojo. Ok. Una bola, la cabeza es una bola con un solo ojo, nada más. Bueno, no importa. Dile que cómo llegó a tu cuerpo. Atraído por mis pensamientos. Tú lo llamaste. Dile que te diga en tu inocencia cómo tú lo llamaste. Por mi odio. ¿Odio hacia quién? Hacia todos y hacia mí misma. ¿Desde hace cuánto ese odio? ¿Desde hace cuánto? Dile que... Pregúntale, ¿hace cuánto está él contigo? Las dos, tres vidas. ¿Ya hace tres vidas que está contigo? Dile que cómo se llama. Pregúntale. Pregúntale. No me viene ahora nada. No lo racionalices. Pregúntale. ¿Cómo se llama? Para nosotros no llamarlo el globo con ojos, sino... ¿Cómo se llama? Es mejor el nombre de él. Enmigo. Venga. Quédale. Venga. 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 Nick, ok, dile a Nick que qué es lo que te ha causado en las diferentes vidas y aún en esta vida, aún en esta vida, qué te ha causado. Dolor. Dolor, ¿de qué tipo de dolor? Abandono. El, pregúntale si él ha alejado a las personas de ti. Pregúntale si él es causante de tu infelicidad. Dile que sí en símbolos, las letras me vienen en símbolos. Dile que te traduzca esos símbolos. No, me vienen letras, me responde que sí. Ah, ok. Dile que, ¿qué ha causado en ti que no te deje salir adelante? Que me diga todo lo que ha causado para que tú no estés en esa armonía universal. Dolor, llanto, tristeza, soledad profunda, para que yo no vaya hacia la luz. Dile que, ¿qué gana si tú no vas a la luz o que pierde mejor? Haga un súbdito suyo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú quieres ser súbdito de Nick? No. Ah, ok, él ya lo sabe. Entonces, él sabe que a nadie puede obligarlo. Dile si él es causante del virus. Él es causante del virus. Pregúntale si entonces, si el virus se va, si él se va de tu cuerpo y de esta dimensión, el virus también se va. Ha dicho que sí. Ok. Dile que, ¿de qué dimensión viene? Viene en dos. ¿De dos dimensiones? Viene en dos, sí. Ok. ¿De qué dimensión, de qué planeta, de qué galaxia? ¿Oni? Oni. Oni. Sí. Dile que, ¿cuántos hay del planeta de él por aquí en esta tierra y en esta dimensión? Miles, millones, ¿cierto? ¿Él está feliz siendo como es? Dile que, si él se alimenta de energía de otras, de otros seres. Y, sobre todo, de los malos pensamientos. Sí. Dile que, si, que cuando no hayan otros seres, ¿Qué va a hacer de él? ¿Por qué? Porque él depende mucho de los demás seres. ¿Qué va a hacer de él cuando no hayan más? ¿Qué va a hacer de él cuando no hayan más? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él? O qué va a hacer de él cuando no hayan más. ¿Qué va a hacer de él cuando no hayan más? ¿Qué va a hacer de él cuando no hayan más? ¿Qué va a hacer de él? Creo que él lo agrega mañana. ¿De qué va a hacer de él cuando está dominar a su carrerapolitica? ¿Y si él no hay朋友? ¿Quién? Gracias. Pues se chepó la energía, estoy esperando a ver si volvemos a coger la señal, está muy bonita esta sesión terapéutica, ya la estábamos terminando porque la vamos a terminar temprano porque la señora tiene que hacer algo más, entonces la inicié hoy temprano, le marqué que antes estaba para la 1, la iniciamos antes de las 12, entonces ya estamos terminando terapia, espero que ya se conecte, reconecte y volver otra vez a cerrar ya la terapia, pero está muy interesante, muy interesante, esta es parte de fragmentos que te alcancé a grabar medio por grabarte, pero toda muy bonita la sesión. Sí, entonces activa el video y vamos a cerrar la sesión pero en trance para dejar cerrados todos los portales. Sí, me vuelvo a acomodar. Sí, acomodate y que te vea. Ya está, sí, sí lo tengo ahí todavía. Ok, no te veo. Ay, a ver, ¿no me ve? No, no te veo, se desactivó el video. ¿Ahora? Sí, no, no te veo todavía. Pues entonces hay un fallo porque yo sí te veo. Entonces terminemos así la sesión, acomódate. Vale. Acomódate. Sí, ya estoy. Ok. Cuento de 1 a 3 y automáticamente vuelves al estado en que te encontrabas. 3 y con Nick. Estamos con Nick. 1, muy relajada. Ya Nick no nos va a desconectar. 2, 3, estamos allá, en esa dimensión con Nick. Dile a Nick que necesitamos ya por voluntad que abandone este cuerpo de esta mujer. ¿Qué dice Nick? Creo que sí. Entonces dile que solamente deguste la vibración del amor. No más. Que lo deguste. Si no le gusta, no importa. Porque le vamos a enseñar a absorber energía del universo. De los universos, pero no de ningún ser independiente. En otras palabras, él es energía, entonces él no necesita energía de otro. Dile que sí está de acuerdo. Dile que sí, que si no le gusta, pues no importa. Que siga dependiendo de otros. Y nosotros lo vamos a dejar libre, pero se va a desconectar de este universo y de nosotros, y de muchos universos, y ya él le tocará ser un cazador de energía. Pero cuando no hay, pues se va debilitando. Que lo que le vamos a ofrecer es que él sea energía y no necesite de nadie. Que solo lo pruebe, pero él decidirá, nosotros no. Ha dado la espalda, dice que se va. Entonces dile que se vaya por el portal que tenemos abierto. Y tú asegúrate que sí se va por ahí. Porque no nos vamos a dejar engañar. Y lo vamos y lo molestamos. Ahora somos nosotros los que lo vamos a molestar. Y eso para él es molesto. Que se vaya por el portal que tenemos abierto en el centro de la Tierra. Ya se fue. Se está yendo todo. Eso, todos. Y que se vaya todo lo que nosotros hemos sacado de tu cuerpo. Cuando no veas nada, vemos como ese portal, yo estoy ahí contigo, lo cerramos, nos desconectamos de él, y ni ellos ni nosotros tenemos jamás comunicación. Y ya tú eres libre de estas tres existencias que te molestaba este ser. Y él ya por respeto se va, porque fue descubierto. Ya cerramos el portal. El portal, uno, dos, todas las conexiones que teníamos se destruyen, se desintegran, y los multiniversos se desconectan de ese portal. Ahora tú estás llena de felicidad, mucha felicidad. Viene más prosperidad, viene mucho bienestar, y todas las noches dormirás muy bien, todas las noches. Y todos los días despertarás feliz, siendo muy creativa, con muchas ideas, independiente de tantas cosas. Porque tú también entiendes ahora, pues que tú eres energía, y no necesitas depender. Sí necesitas de consejo, necesitas de una mano que te ayude a levantar, pero tú no dependes de nadie. Quien te quiera ayudar, pues lo recibes con mucho amor, y tú ayudas, tú sabes recibir y sabes dar. Y si sabes recibir, te llegará más para ti. Ya no hay sentimiento de culpa, sino hay más bien sentimiento de mucha felicidad, de seguir en este universo muy feliz. Cada vez que estemos en sesión terapéutica, al decir 1, 2, 3, entras en un sueño profundo, entras en un estado maravilloso de sanación de conciencia. 1, 2, 3. Muy profunda te encuentras ahorita, muy profunda. Muy profunda, descansa. Descansa, descansa, muy relajada. Al despertar, cuando tú quieras despertar, hablo del ser biológico, porque tu conciencia ya está despierta. Cuando el ser biológico se despierte, te sentirás sin mareos, sin dolores de cabeza, solamente felicidad. Muy tranquila, con ganas de bailar, con ganas de abrazarte y tú te abrazarás, con ganas de vivir. Porque la vida es para eso, para vivir. 1, 2, 3. Muy profunda, muy profunda, totalmente profunda. Duerme, 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 duerme. Gracias por ver el video